Mi necesidad, mi vida y yo estaba, ahogada en soledad, mi corazón lloraba Coral negro de la Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Tienes la cara a dos soles, que sin palabras salas Come to your senses, you've been riding on fences, for so long now ¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Yo pienso que no son tan inútiles, las noches que te di, te marcha así que ¡Gracias! ¡Gracias!